Acciones formativas que giran en torno a seis grandes ejes. Emprendimiento, plurilingüismo, aprendizaje social y emocional, comprensión lectora, organización escolar y cultura digital. Un nuevo modelo en el que se centraliza la formación del profesorado y que pasa por las nuevas tecnologías como parte del proceso. Lo que hacemos es optimizar todos los recursos. Tenemos una plataforma de formación online en la cual establecemos nuestra forma de hacer. Nosotros creemos en una formación digital, abierta y colaborativa. Un empeño del gobierno regional en ir avanzando hacia la digitalización de las aulas a la que contribuye este nuevo modelo. La única forma realmente de formarte es siendo digital. Con lo cual ahí ya nos dice que prácticamente 70% del docente ya utiliza nuevas tecnologías para formarse. Ahora, el salto de la formación al aula, digamos, es un camino directo. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, realmente, el gobierno regional, establece también este año una nueva política, que es la mochila digital. Y lo que te dice es, oye, te cambio el libro físico, el libro impreso, por un libro digital. Y es un camino directo. Y ahí ya tenemos 44 centros, más de 3.000 alumnos, que se van a digitalizar. Si todos los docentes o no docentes, digamos, utilizan la tecnología, depende. La tecnología no tienes que utilizarla siempre, para todos los momentos, sino debemos intentar dotar al profesor de que conozca la tecnología, cuándo tiene que utilizarla y cuándo no. 18.000 profesores se conectaron a la plataforma digital de formación el curso pasado, en el que se realizaron 32.000 acciones formativas. Talleres, videoconferencias, encuentros y el programa de formación en las aulas son las herramientas básicas de este nuevo modelo, que tiene como gran reto de futuro crear la Escuela de Dirección Escolar.